Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar No te lo puedo negar Estamos claro y ya Estamos claro Estamos claro Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' que el balacé Mi mano en tu cadera pa' empezar como es No le vamos a bajar, más nunca, mamá Pa-pa-pa-pa-baile